Multinza cumple su aniversario número 28 de desarrollo, investigación y tecnología en los que ha buscado el mejoramiento de sus productos para sacarlos al mercado. Alexandra Rueda habla de su presencia en la entidad y lo enriquecedora que ha sido la experiencia en este lugar. Ha sido muy grato ver cómo una empresa tan grande como Multinza le dedica tanto tiempo y tanto esfuerzo a procesos de investigación para poder mejorar los productos que hay en el mercado. Entonces ha sido muy grato poder trabajar en ese proceso, en el nuevo desarrollo de productos como el BioBarsol Ultra que tiene tecnología integrada y ha costado mucho trabajo desarrollarlo, pero tuvimos todo el apoyo y el empeño de las directivas de la empresa. En esta fecha especial Multinza lanzó al mercado un nuevo producto llamado BioBarsol Ultra, el cual contiene mayores componentes que hacen que su poder desinfectante sea mayor y su olor más duradero. BioBarsol Ultra es el último desarrollo que nosotros tenemos en el equipo de investigación, es un desinfectante multisuperficies con fragancia, no solamente tiene nanotecnología para toda la parte de desinfección que permite tener una desinfección prolongada porque tiene efecto residual, sino también tiene el desarrollo de microcápsulas de fragancia que hace que la fragancia dure más tiempo que un desinfectante normal. La empresa a través de los años ha crecido y se ha posicionado en Barranca Bermeja y la región, por eso le apunta a nuevos productos para el beneficio en los hogares de los ciudadanos. Quienes hacen parte de la entidad envían mensajes de agradecimiento. Ha sido un proceso muy gratificante para mí porque es ver crecer una empresa donde éramos algo muy pequeño y se ha ido creciendo, ha ido ayudando a demasiadas familias a ser parte de Barranca Bermeja como una fábrica, a crecer. Eso ha sido muy gratificante para mí y muy orgullosa de pertenecer aquí a esta familia. Bueno, ha sido bastante bonito porque de alguna manera esto ha permitido modificar unos esquemas en donde trabajar la cultura organizacional es lo significativo para nosotros. Y este trabajo en equipo que nosotros constantemente vemos nos modifica de alguna manera los procesos de trabajo y eso es lo que nos permite seguir creciendo y esa es nuestra intención, seguir trabajando en pro del beneficio de todos los colaboradores de Multinza. De esta manera Multinza sigue aportando al desarrollo y la investigación que busca proteger el medio ambiente en la región.